El primero a Flanders, tío. El primero a Flanders. Bueno, aquí tenemos a Flanders. Recordemos, el mes pasado lo que hizo Flanders, que fue una aderración propia de esta región, o sea, orgullo patrio de SAO. Y el resto, pues, son un poco de nombres más conocidos y que suelen liarla menos, como por ejemplo Estela, Kyo, Yajiko, Kurikare, Ren, Ilumina, Kirasai, Crimson, Gozna, Sazfeder, Sazfeder, me extraña que esté tan atrás, pero es que nos da una sensación errónea porque Sazfeder es el décimo tercero con 15 puntos y Flanders es con 19 el primero. O sea, están a un SUV de distancia. Y aquí ya están aplicados los puntos del día 1, así que Flanders ha hecho un día 1 bastante decente, según vemos. Jueve, jueve, sí, sí, sí. Aunque creo que lleva una... Creo que lleva una ventaja mucho más amplia. Ahora solo está a uno. Entonces, no me acuerdo exactamente los nombres que participan hoy, pero creo que había dos sin equipo y el resto eran de equipos. Y no hay ninguno de Revelation esta semana. No. De sin equipo está Nitro y es el único que veo. Ah, y Branwyn, que está segundo, ¿eh? Bueno, a este señor le caerá equipo como gane... Como se meta una silla de contenders, le cae equipo. Y ya sabéis que los equipos entrenan, hacen cosillas, pero tampoco... Bueno, hay algunos que sí financiarán un poquito más, pero otros no. Y más que... A ver, se hace por publicitar el propio equipo, porque todo el mundo con el tag, si hay uno en el top 8, pues mola. Exactamente por publicidad. Más si es una marca de algo. Ah, pues mira, son Yetche y Nitro los que están aquí. Que no son de equipo. O sea, el segundo no está. Eso es muy importante para él. Y vemos que tampoco está Flanders. Así que va a haber... Va a haber giro en la tabla. Puede cambiar, sí, 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 sí. La cambia a la jada. Ahora va a cambiar al final. Y tenemos al nombre bastante curioso. Curricare es alguien que suele demostrar bastante. Ilumina, pues no hace... No suele hacer malos días. En el segundo enfrentamiento, pues está Foco Ficifiti y en los otros, pues están los agentes sin equipo, así que no sé cómo van a desarrollarse. Pero bueno, pinta curioso. El ver sangre nueva y a ver si encuentran talento por fin. Porque es que me duele que los pocos que reconozco que son así, que se les ve que cuando juegan juegan con cabeza y tal, acaban sufriendo la desgracia de que los otros que juegan como monos muchas veces tienen mejores manos que ellos. Como Esia. Esia es alguien muy, 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 muy bueno. Pero que tiene la mala suerte increíble de que cuando llega al top 8 se estampa pero porque el mazo no quiere. No por otra cosa, es porque el mazo no quiere. O porque el mazo del rival hace la curva ideal. Le hace falta que llegue el día que sea su día de torneo, ¿no? Eso hace falta, tío. Eso pasa en muchos deportistas profesionales, tío. Típico que siempre llega a las finales nunca a la cara, ¿no? Hasta que la gana, claro. Llega un momento que... Bueno, eso ha pasado en el LoL hace poco. Bueno, hace poco no. Eso es muy común. Había un jugador chino que quedó tres veces segundo del mundo. Y se retiró quedando segundo. Y lo más típico es que la primera vez que ha llegado a una final o algo así que no la ganen, ¿no? Eso también es bastante típico. Bueno, y aquí tenemos ya los mazos. Esperemos que Patatil pueda soportarlo. Decirme si tiene algún problema. He quizá robado todo lo cerrable. Y aquí tenemos el primero de los mazos que es el mazo de Dimensional. Recordemos, Dimensional ahora ya no es un meme. Dimensional es un mazo tier 1. Y en este caso estamos viendo que el mazo pues es lo que conocemos de este mazo en concreto que es clonar artefactos constantemente para adquirir con los cambios de paradigma en los artefactos que tú quieres para poder matar. Y ahí se acaba la partida. Tú haces el combo cuando quieres porque esta carta de coste 10 no cuesta 10. Es un amuleto de coste 5. Y a partir de ese momento que ese amuleto está en mesa si no lo rompes tiene total facilidad para hacer combos. Recordemos que en el cambio de paradigma los artefactos pueden llegar a costar 0. Así que puede incluso acabar en positivo con los manás y eso vuelve infinito el turno. Eso además no solo con los artefactos que tienen que cuando mueren hacen daño a la cabeza sino que también tiene una señorita que cuando un artefacto también muere ella va haciendo daño. Así que vemos que tienes energía absoluta. Lo único que si quieres hacer el combo con ella en un turno muy apropiado tienes que planteártelo bien con los cambios de paradigma. Pero si quieres ir a frito y pana se puede hacer. Y para eso tenemos aquí a Bajamut que Bajamut es en caso de que ya te quedes sin rivales a los cuales chocar tus artefactos para que vayan muriendo pegas coños a la cabeza y después tiras Bajamut para matarlos a todos porque ninguno de tus artefactos exceptuando los que son expresamente para la defensa puede aguantar el daño de Bajamut. Lleva dos copias solo de Bajamut la gente está llevando dos copias porque Bajamut solo te sirve para eso para el combo TK. Es una carta que tiene esa función en este mazo y por eso mucha gente está llevando dos copias. Esta lista curiosamente lleva dos de la coste 5 que es más rarilla para que se acabe el artefacto. Y aquí tenemos otro de los mazos este mazo es uno de los dos mazos que yo tengo de Dracónico no estoy prefiriéndolo tanto como el que llevo actualmente pero ese Gilba parece que no pero si llevas tranquilidad para poder jugarlo y gastar el turno entero en él a partir de ese momento puede hacer muchas cosas lo que me extraña es que no tenga Bajamut también porque uno de los problemas que tiene Gilba es que necesitas quedarte sin mesa para que la se active y Bajamut pues es un muy buen activador de ellos entonces es una especie de híbrido entre los dos mazos que yo uso que uno es a través de Gandagoza y Rastina y otro es a través de Gilba y Gandagoza y Rastina pero más con Bajamut o sea restas de muchas otras cartas para tener Bajamut y a Gilba solo llevas unas dos copias de Bajamut y un Gilba pero bueno se acaba anotando esas tres copias que ha quitado esta lista que lleva él es la más estándar sí porque es la más equilibrada de las dos la más normal esta es la que la que encontréis por la de normal prácticamente con algún cambio hay gente que a lo mejor lleva dos Gilba o algo así o a lo mejor lleva algún Bajamut como dice Nipper pero esta es la más estándar yo lo que más he visto es todo a la cara Gandagoza a la cara Roy a la cara Gandagoza una de las cartas más rotas que ha salido en el Dracónico en muchísimo tiempo pero estúpidamente en muchísimo tiempo es un bicho que no tiene que pegar a la cara para poder reventarte vivo y además es que cuesta nueve y tenemos dos potenciadores que cuestan uno en este mazo así que ya sabéis la señalía absoluta que hay este bicho prácticamente en casi cualquier situación va a tener diez de ataque y eso son diez de vidas menos a la cabeza del rival o sea muy muy salvaje cuando tú estás diez de vida contra Dracónico piensa que te vas a matar con Gandagoza porque eso va a ser normalmente lo que pase o incluso a doce o incluso a doce o incluso a doce también si yo he visto incluso algunos con doble moto y hechizos Gandagoza de 16 bueno y aquí tenemos otro de los mazos que está popularizando muchísimo en el ladder por ejemplo yo lo estoy viendo que aunque no está puesto como tier 1 per se a mí me lo están jugando muchísimo en la copa y está muy bien este mazo en concreto para la copa porque tiene funciones contra todo tiene el hechizo de coste 4 que tu mazo tiene muchas evoluciones por lo tanto te va a costar 1 y vas a poder robar con él que te permite jugar prácticamente muy fácil contra dimensional le quitas esa mueble todo ese en concreto y contra clerical le quitas los santuarios lo que le permiten sobrevivir hasta hasta que rara hace sus cositas y básicamente este mazo te gana con gridmere o sea te puede hacer doble gridmere que te hace combo y es leta en absoluto mientras tanto pues está haciendo mucho daño y eso está muy bien en el tema de que tiene doble amenaza una es gridmere que no depende de los bichos que hayan en la mesa y la otra es six que six si tienes un bicho en la mesa le estás facilitando tener asalto y eso es un grandísimo problema hay muchas veces en las que yo me he tenido que pasar turnos mirando a la mesa sin jugar nada porque yo tengo que hacer mi turno en el que juego algo y ese algo lo mato yo mismo para evitar que six haga cosas y eso le permite jugar muy fácilmente todo lo demás ahí está el problema cuando yo tengo las cinco evoluciones si dejas mesa te hace six y si no dejas mesa te hace greener entonces si tienes los dos es como el jaque mate no puedes hacer nada tienes que pensar bueno pues ya me tengo que jugar un six a que no tenga gridmere y lo mejor de todo es que tienen el coste que se comba entre ellos porque uno es el coste 6 y otro es el coste 4 o sea si la partida se alarga puede hacer las dos en turno 10 puede hacer lo típico de uso six te limpio toda la mesa te pego a la cara y ahora te tiro greener porque ya no tienes mesa y te mato y uno de los mayores problemas que por eso yo a tiamat la llevo siempre que puedo de mano inicial contra este mazo es halasena que halasena es un dolor increíble o sea tienes que pegarle dos veces o reducirle la vida para poder matarla en español es halasena también o ya no me acuerdo ahora mismo creo que sí ¿y misma o halasena? no creo que es halasena halasena igual y mira y aquí tenemos el otro mazo de nitro que ya sabes ya sabes que a esta gente le gusta cambiar la almohada si es otro oboblock si pero en este caso fíjate que lleva un poquito más de robo en ese sentido no se diferencian prácticamente nada o sea es una un toque de detalle pero en la jugabilidad y en las mecánicas en sí no vamos a ver una gran diferencia es prácticamente un mierro al 100% entre el muero 2 y si cambia la carta esa la que ha dicho la halasena la halasena no lo lleva este es lo que veo yo más lleva ahí al dorado que para enfrentarte a ciertos mazos por ejemplo de dracónico pues puede hacer cositas porque exilias a rastina y eso le mata pero bueno aquí tenemos el mazo que no tiene varianza posible que es el mazo clerical o sea esto es sota caballo rey no hay mucho que pensar en ello llevas una tortuga y el resto tres copias ya está la tortuga es para tener una forma de robarte el amuleto que buscas de verdad el santuario instantánea y el resto pues es que es sota caballo rey es el mazo de aguantar 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 ponerte la vida a 35 si puedes y y ya está a ver lo de 35 es una exageración pero 25 sí y procura que no se te queme los rast cuando estés robando y simplemente se ha cambiado el hechizo de mi Oscar que se usaba anteriormente sacaron este que vale lo mismo te da dos cartas y cura y hace uno de daño así que va un poquito mejor y se ha cambiado básicamente por eso sí básicamente el de mi Oscar es que tiene un grave problema que necesitabas dos amuletos en mesa y eso te implica que tengas que tener el unicornio y el santuario al mismo tiempo para sacarle el partido real porque por tres robar dos cartas no es tan bueno como hacer lo mismo pero haciéndole un punto de daño a la cabeza y curándote uno y curándote uno eso es lo más importante porque estás activando tú una de las curaciones mientras estás consiguiendo recursos de una otra forma es que encima era a veces contraproducente porque mi Oscar es un bicho increíblemente bueno sí pero es que este mazo no se caracteriza por tener muchos huecos útiles en la mesa entonces mmm y mi Oscar es que es molesto a veces por eso yo lo guiré pensarías tener un 4-4 o tu 4-4 ahí como un 1-3 oh este me lo he encontrado en el ladder y es un dolor increíble o sea funciona funciona y bien aún encima lo que tienes que hacer es jugarte a la ballena una vez te juegas una ballena y no te la exilia que eso es muy difícil hoy en día que te la exilien a una ballena creo que da igual ¿no? tiene que ser que la transformen creo que si la has también contado es verdad es verdad pues ya está es que una vez tocan la ballena esa lo único que puedes hacer es jugar con dracónico y jugar con dracónico y pegarle un con una goza porque tío esto esto hemos vuelto en el pasado tío el mazo de Descartes con una ballena hemos vuelto al pasado todas expansiones atrás madre mía por lo menos sí a ver le han quitado a la Paki porque hay cartas que están muy bien como Tiamat y el nuevo Roy que son increíbles y encima es que Roy va perfecto con ese mazo porque las ballenas cuestan muy baratas una vez has jugado en la primera entonces puedes jugar a una ballena hacer sus cositas matas tu propia ballena y pegar con Roy infinito limpiando la mesa está muy muy bien el mazo buenas ahí que te veo por aquí me hago las 3 y 6 aquí estamos viendo el Descartes tío que hemos vuelto al pasado para eso ser el pasado es de Nitro el ballenazo de Nitro cuidado cuidado que va con Nitro el colega a este no le adelantas este este te lleva por lo menos distancia física por delante ya lo que se dice me encanta tío no pero esto esto está muy bien pensado podéis jugar ballenazo ballenazo todavía se puede jugar esa carta que tanta gente ama la buena ballena es que lo triste es que es bueno el mazo este solo lo único que la carta de la ballena nunca ha sido una maravilla pero bueno está bien nunca ha sido una maravilla por su coste inicial pero es que ahora mismo hay mucho rampeo no es una maravilla para hacer un mazo en torno a ella obviamente está bien como carta extra como win con extra lo único que duele es que el rampeo que puedas hacer con Roy no te afeita a la jugabilidad de la ballena porque Roy lo puedes jugar con 5 de manás y si o si vas a tener la ballena el siguiente turno así que de tal forma este mazo la ballena te puede ganar sin la ballena hombre empieza a pegar Roy a la cabeza y esa cosita y que sigues teniendo 6 rampeos tiene más alto además en vez de jugar el típico ha cogido más carta y con su ballena mucha curación es más complicado de jugar que los otros mazos de Draco and Diego creo yo o al menos es más complicado de ganar y es menos agresivo es más lento y los golpes son más pequeños pero bueno sigue siendo un mazo curioso sobre todo yo lo que veo más impacto de este mazo es que tú te preparas los mazos para enfrentarte a otro tipo de dracónico no a este entonces tiene el hueco ese de nadie se ha preparado contra mi hija esta me trae sí me he traído un mazo porque la gente no va a estar preparada contra él y hombre si consigues quedarte un mazo que vaya bien contra los mazos del torneo y la gente no esté preparada con él puede ser un eso puede pasar dos cosas que le salga muy bien o que salga mal hombre cuántos tíos habrán estampado en el día uno por hacer la misma jugada un montón alguno alguno pues el típico que alguno se ha hecho su composición la composición un poco diferente tiene esa suerte y te gana el torneo pero en otra situación se hubiese quedado fuera de paliza pues viendo los baneos viendo los baneos vamos a poder ver a ese dragón según vemos por aquí a no ser que le pegue una paliza y no lo no lo llegue a sacar pero tenemos artefacto de dimensional a dragón de gandagoza a descarte de dragones y evolución vampírico pinta interesante empezarán con dragón empezarán con dragón dragón contra dragón sí pues mira ya vamos a ver el mazo vamos a ver con el mejor dragón bueno uno va con giro así que sabemos el peligroso que son ostras pero pero tempes tempes sabe jugar este juego sí sí su mano es tempes sabe jugar este juego es de lo mejor que puedes tener en esa mano ¿no? pero tempes sabe jugar este juego sí sí a ver yo creo que solo puede mejorar si ahora se roba el de coste 2 o sea el del caballo sí el del caballo uy pero mira Roy Roy tampoco está mal ¿eh? ostras si es que puede hacer encima lo típico de te rampeo y luego te rampeo con Roy está yendo un poco lento pero bueno al menos tiene rampeo ahí también Nitro vale va a ir a a tener más combatientes es el rampeo último no rampeas en el turno 2 pero te guardas el rampeo ese para más adelante gracias por el sub con Nissan para el café gracias gracias Discord tiene la mano es la curva perfecta que es doble brácula y una draconic call para tirar el plesio al 6 al 4 Dios pasa que si le hace roi lo que viene si le hace roi y tú lo que viene le juegas plesio con dos huevos ¿o qué? ok tengo unos huevos enormes y juego plesio igual ¿sabes? cuando me a que le pegue a la me temo me temo que va me temo me temo que debería jugar a mundo para responder eso eso o roi no no digo Jorge con Jorge con Jorge con Jorge pero si le echa las huevas para el precio creo que puedes perder a ver imagínate que rey sobrevive no puedes dejar que sobrevive no rey no sobrevive porque siempre trae a rey da igual donde vaya el pico si siempre trae rey pega más que rey si aun así sigue siendo un 5-5 no ahora aquí no hay duda yo creo que si haría rey sobre todo porque te habilita a jugar en tu siguiente aforte quizás está dudando por eso porque tiene fuerte en la mano se lo piensa por eso pero nada no pero mejor mejor jugar a laforte en el siguiente turno en ese sentido vale que el combo con él está muy bien pero es que juega a taforte y ya está tienes posibilidades de que alguno de los dragones tengan robo de vida y las fuentes de daño neutro no son tan exageradas como para preocuparte de que te va a pegar 12 con una me parece muy bien y guardárselo hay que hacer nada me parece una estupidez vale perfecto ha rampeado como tenía que hacer y el siguiente turno pues podrá jugar a fuerte o podrá tirar el oráculo y otras cosas pero es preciosario ¿dónde va el ping? ¿dónde va el ping? ni se lo pensó vale y se consigue el dragón si va el roi si va la 1-2 bueno y si va el rey es hay dos roi qué dolor bueno trae a rey sí pero bueno está ahí está ahí roi y vivo y tiene doble rampeo con el azar rapazo madre mía aún así son nueve a la cara ¿sabes? así que ¿sabes? 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 a ver podría tirar a Jorge también pero fuerte es más estable la jugada si no lo juega ahora no llueve fuerte lo mejor es no llueve fuerte pero la cara debería evolucionar a ver hay dos cosas uno puede evolucionar el dragón para tradearlo y que vaya más daño a la cara evolucionar al mundo 2 para traer eso y dejar el 5-5 para mí dejar el 5-5 es trolear porque es discar te va a limpiar todo pongas lo que pongas sí y así aprovechas al 100% el daño a la cara y si puedes aprovechar el daño al 100% a la cara quieras que no sea uno no tenía evolución de la estado todavía aunque tenga una que pegue 4 con que tenga una que pegue 4 sabe que la mesa esa está muerta y la tiene pues tiene que también hay otra lectura que se puede evolucionar 1-2 tradearla porque mundo porque si devoluciona al dragón él puede hacer mundo tranquilamente dejarla 1-2 y le da igual pues va a preferir sobrevivir al dragón ese que no pinta nada ahora mismo oh full cara ah va face full face ah está bien señor se me cuida ok no olvidemos que esto se hago señores bueno pues jorge y limpia la mesa aún falta un turno para que pueda jugarse un gandagoza así que si se roba un roy gana ahora depende enteramente de un roy pero ya ha visto que ha jugado uno así que las posibilidades de robarse otro son menores pero si pero si no se roba un roy creo que se puede uuuh rastina bueno rastina rastina jorge no es natal ¿no? ¿cuánto es? son 5 7 1 ¿no? vale tiene que hacer alas para encontrarte gandagosa y no ha pasado alas y rompeo pues va por jorge para limpiar con él limpia toda la mesa está retrasándose porque no no ha hecho más que 2 de daño en el turno porque o sea es mejor encontrarte gandagosa no entrate ese otro no si con gandagosa es más incluso para aquí el mundo ya 12 de vida y tiene diamat en la mano también es que podría incluso no no puede curarse hasta el infinito a ver qué hace ahora mismo puede curarse hasta el infinito curarse sí pero no descarta para hacerle uno de daño no no puede decir ni no no es verdad no pega la puede jugar simplemente para no quemar hay que jugarla le puede meter diamat al mundo no proteger no sería una mala jugada tirarle diamat a mundo porque así te asegura al menos aunque te va a caer una forte en la mesa pero te asegura de que hay más opciones de que forte mate a otro bicho que no sea este mundo y este mundo para pegarle a la cara pero bueno que sigue sin ser la mejor jugada ahora mismo los mundos son su fuente de curación más grande lo que veo más prioritario de de diamat en ese sentido es que si te juegan a rastina puedes contrarrestarla con ello vale y se ha robado no es que podría morir con el rampey con eso es que podría morir con bastantes tantos uff hay demasiado ahora mismo en la mesa no puede esa mesa a ver va a matar a forte o no puede matar al dragón que sería un destrozo brutal para él pero bueno a ver que se roba a roy pues jorge con jorge que haces jorge le hace 4 y limpia algo no pero en todo solo puedes matar a la racina como le pegas con jorge a la 4-6 le tiras a la descarte que pega 4 y a rezar y si le cae el ping al dragón le matas hay muchas de por medio en eso o le haces el jorge a la forte el descarte a la racina igual de lo mismo si el descarte le tiene que caer si o si el dragón si no 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 va si 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 oh pues le ha salido perfecto si le ha salido era un 33% de posibilidades eh tiene el corazón de las cartas no está 7 vale y le ha dejado vivo al 2-2 viene candagoza no está a 4 de vida eh con la tontería tiene que tirar de ese diamante si si y tiene un Roy a ver que que va a hacer eh Rastina y Tiamat a mi parecer pero bueno Tiamat limpia y secura Roy para ganar el asalto tenía que romper algo ¿verdad? si si no es 8pp 5-5 rompe a 1 si y además no puedes evitando no es se activa solos y tal no 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 donde está muy bien y y ya estamos a punto de que entre el mundo de forma natural Shaka no eso está mal Shaka hubiera hecho esto descarto y juego dron rojo se ha puesto muy jugoso a un candagoza porque no te gana te gana una moto más Roy que son 10 vale aquí sería el hechizo dual y a ver que te toca a ver a ver nunca se saca caballo caballo ese combo es desmantado si yo juego la 1-2 si la 1-2 la 1-2 igual está muerto igual está muerto o sea le hace coste 2 tiene si tiene el dragón el dragón rojo 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 y no se puede curar de una forma verdad no 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 así no ha perdido la primera ha ganado nitro para mí fue muy lento tente o sea tiene que encontrar la forma de matarlo si cuando pudo verdad y no solo eso sino que fíjate que se ha muerto con un rampeo a la izquierda del todo de la mano o sea lo ha tenido ahí muerta esa carta mucho tiempo ah wait ahí está roi ha estado muy reñido también si faltan gandagosa pon un roi si faltan gandagosa pon un roi si si tempest hubiera tenido a un gandagosa con las cartas que tenía podía haber matado cuando quería pero aquí quienes han dado más la batalla han sido las tiamat las tiamat han estado ahí y el turno este con mundo lo alejó por completo y le hizo estrictamente tener que depender de gandagosa y no de un gandagosa normal tenía que ser un gandagosa potenciado ganó nitro porque tenía hombre por supuesto el lore el lore de cgames hay que conservarlo le faltó que se robara la carta en el último turno con solo dos cartas en mano además es que está jugando Hiro con un mazo de descarte mira tú por dónde bueno y ahora vamos a ver su mazo de vampírico y va con la waifu como tiene que ser está compensando el destrozo de mi cornea que hizo con Hiro en el turno anterior y no no está tan mal la cosa a ver se quita ese hechizo porque hay que cargarlo y pues tarda mucho y Nerea pues es algo que no se te puede quitar encima pero bueno el dragón puede rampear pero el otro también mira gandagosa siempre pasa siempre pasa que cuando cuando robas una carta cuando quieres robar una carta para ganar la partida y no te toca en la siguiente partida te la todequeas ok esto es un error esto es un error teniendo a Laura en turno 1 en turno 2 no robas el guarda claro claro porque puede activarla en turno 2 también sí es cierto es un error yo literalmente una carga de Laura aunque bueno encontré coste 2 no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto está bien sí lo mismo tiene la suerte de la cara igual eso también está mal eso es racina en turno 4 sí además no hay duda puede pegar y él no tiene evo para traer tela por ejemplo acaba de perder una carga de racina súper fácil y ahora ¿qué va a hacer? ¿va a jugarlo ahora? ahora sí la va a jugar porque no tiene cosa que hacer ahora sí la va a jugar dale con dos malas colganderos ven ahí vamos bueno tener ese FP con face no te da nada no tenés nada de face tienes de 5 y después ya las cosas que tienen pero tener ese FP recuerda en qué región estamos aún así deja lo que digan muchachos nos faltan mis letras bueno aquí no hay que perdonárselo todo por la región siempre no no hay que hay que machacarlos por esa misma razón aquí Jorge no hay duda Jorge siempre hace sus cosas las mecánicas de Jorge y rompe al aire Laura sí está allá sí pero van igualados aquí puede ser Nereya es que aquí Nereya va perfecta porque acaba de robarse a Six entonces puede hacer Nereya y doble evolución y se le da mucho a ese bicho sí la verdad que está muy bien y si luego le juega una racina tiene el de exiliar no y que el siguiente turno tiene al bicho ese por jugarlo por aumento que es muy muy bueno y es que ya tiene a Grimmy o sea está está a un ritmo muy bueno ¿tú no harías igualward? muy bien siempre sí sí ¿no? sí sí es un bicho con ocho en el culo o sea tiene que dedicar algo importante para cargárselo no y hombre teniendo a Six en la mano Laura ya está súper cargada porque ya le he visto brillar Milbar ¿qué sigue brillando que te carga? ¿no? ¿con Evo o sin Evo? uff a ver ¿tienes luego Jorge con Evo? es letal ¿no? entre comillas si no se cura a ver mmm yo lo jugaría sin evolución porque tienes que permitir que se muera como lo dejas vivo estás facilitándole que rebote ahí Six pero Six ahora no tiene Six porque no te puede matar te hace Six la Sevo pega 6 pero el de 4 no pega así que sí exactamente hace con Evo y no hay nada que por 1 te haga el 2 el daño que le falta son 3 bueno Laura le cura además cuánto le puede curar 4 ahora le cura 4 ese candado está muerto solo y ya al fin y al cabo mata a un bicho cuando ataca si la tienes al mando inicial da igual la cara que pongas a ver pues se queda a 8 de vida así que por ahora por ahora está vivo a ver a ver ¿quién le hace ganar? una gran cosa que bien que se hizo el Evo porque casi hacia Evo se queda viva Rastina y esos manos porque va y le pega el Vanish o se muere directamente porque te da Grimli y lo mata o sea al final le salió bien por el corazón de las cartas bueno ha estado bien en plan CT o o sea es que este más suceso pero es peor es peor contra otras cosas pero si pensando que Evo tiene el bicho que le hace Vanish hay que Rastina y que suicidarla directamente cuando hay que jugarla si la tiene que jugar el 4 fue la 4 es lo que hay en ese turno si que la podía jugar porque el otro no podía evolucionar ni podía hacer nada si pero a ver hay tres clases contra las que Rastina tienes que suicidarla cuando puedas clerical este en turnos avanzados y dimensional no dimensional ya roto la caja no sigue estando exilia vale pues duerme rayado pues mira mejor me lo pones ni transforma ni transforma o ya no transforma porque no tiene cartas ah doble derecha que dolor exiliar el de manaria ese sí que sí es verdad es verdad es verdad que ha vuelto ahí la mecánica 5 pps pero sale rentable y acá te quitas Scam solamente y lo le matas muy bien le das el 2-1 lo he copiado sí eso está bien eso es buena salida y el bicho de coste 5 y él lleva la coste 5 esta que se ha acabado artefacto todo el mundo la lleva no lo lleva diferente su lista pensé que nadie le va a llevar no todo el mundo todo el mundo la lleva no 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 es diferente todo el mundo la lleva no 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 la acaba de mejorar la acaba de mejorar ok este es el 1-1 para no ser lo que quiera sí si yo creo que el 1-1 mi entrante muera mejor el 1-1 porque es que va a morir siempre o sea vas a conseguir el cambio de paradigma antes mi entrante exactamente ese bicho mi entrante muera mejor Sí, y en el siguiente turno 2 puedes hacer otra cosa. Bueno, no sé si estaba jugando, tío, la coste 5 esta. Qué curioso. Mejor en un par. ¡Bua! Ahí tiene 2. Perfecto. ¿Tienes el 2-1? Y joder, el otro. ¿Y pegas o no pegas? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que en caso de que te fue... El 3-3 le hace Varys, pero es al peor. O sea, teniendo 2, ¿no? Salvas el que mataste, pero condenas el que ya está. Tienes ya 3 artefactos. Sí, sí, sí. Tienes 3 cambios paradigmas y va a ver. Madre mía. Y tú esperas que aún falta el turno 5. Y el otro tiene mucha nar ya. Sí. Al menos tiene la curva para activarla, ¿no? Sí. A ver, tiene el turno 5 y el turno 6 infinito. Tiene que agradecer que no está. Buah, pero lo que tiene ahora mismo Tempest es asqueroso también, ¿eh? O sea, le ha tocado la carta más rota que hay en Neutral, que es la bronce que te hace curarte y robar con bichos. Es estúpido. Vamos a un link con ese mazo. Madre mía. Es que va a acelerar así que, Filipa, está empezado ahora mismo. Sí, está. Bueno, tiene el gusonillo la ley. No, pero yo solo puedo hacer una cosa. Sí, coste 5. No tiene alternativa. Un buen turno. Un turno azul. Ay, Dios. Que tiene encima la chavala. Le falta el amuleto. Baja. Le tiene baja mucho. Le falta la amuleto. Ya lo tiene todo. Pues ya tiene todo el ingrediente. El problema, el problema. No va a pasar baja nunca porque tiene 3 nereí. Que es el único walk. Sí. Pero, a ver, tiene Miriam, que es lo mismo, pero de hecho es mejor que te juegues bicho. Miriam incluso, si se van muriendo las cosas con el guardia de nervio, no le importa. Ok, ese ego está mal porque tendría que evolucionar el 3-1 porque antes uno va a la mata gratis y en vez de perder el 2-2. Ha perdido recursos porque sí. La típica, hasta en amarillo no lo voy a evolucionar. Parece que lo decimos de coña, pero es cierto, esa mentalidad. Sí, es la típica mentalidad esa. Hombre, esto no hace falta de evolucionar porque ya pega, ¿no? Y nada, aquí no evolucionas porque no tienes a Six, así que da igual. Porque tienes muchas naranjas. Y lo bueno es que te puede encadenar la cola evolucionándola. Porque tienes ahí parroba por 1 y parroba por 2. Ok. Ahora tiene un turno difícil el Telpest, ¿eh? Debería generarse otro paradigma. Debería intentar ganar con Miriam. Es decir, ir generándose y descontándolos para intentar eso y ganarle con Miriam. Yo es que creo que está viendo tan jugosos los 3 cambios de paradigma que tiene a coste 2 que está pensando en jugar ahora el hechizo de coste 4 para bajárselos a coste 0 y después cuando tenga 8 hacerlo con eso. Sí, pero deberías usar el hechizo de coste 1 para generarse el otro cambio de paradigma. Sí, obviamente, pero yo creo que va a gridear. Lo demás que no tiene resonancia para el turno que viene. Oye, es verdad. Yo sé que creo que va a gridear. Se activa con resonancia, chicos. Sí, es cierto. Nunca se olvide. Sí, no, no, se activa. Y tiene resonancia para este turno que es malo. Si tuviera resonancia para el turno siguiente, sí era esa. Porque tenía, creo que le daba para jugar los 5. Yo creo que sí. Le sale, le sale, sí, es que le sale 0, 0, 0. 0, 0, 0, el otro... 0, 0, 0, 2 y 7 menos 4. Y ya vale 4 menos, y así. Vale. Se juega el guardián para que le quede vivo y que Nereya tenga que morir supuestamente. Ahora sí debería jugar un cambio de paradigma. Vale, eso le da un cambio de paradigma. Y eso... Y se ha generado dos. Debería generarse el otro, ok. Vale, se ha generado. 5. Bien, tiene que saltar otro turno luego con la rebel para descontar. Uh, mira quién está ahí. Exactamente. Y va a tener la resonancia, ¿no? Sí. Y aquí de nuevo para otra Nereya, ¿no? ¿Ante la duda? Y para variar, ¿no? Pues tiene otra. Ah, pero el problema es que va a tener que tradear algo y eso ya es un problema. A ver, pero no le va a morir. Pero no le va a morir, porque esta Nereya la choca contra el 2-3. Sí, puede utilizar el Bajamut para simplemente limpiar. Eh, sí, limpia todo, Oscar. Fue con Nereya al 3-3. El guardián le hace el 1 daño que falta y le da Nereya a la cara. Y le queda todo intacto. El problema es que amenaza a Grimny, amenaza varias cosas acá. Buah, ese sí que se está creciendo muy rápido. Sí, ya con esas dos evoluciones, el siguiente turno está doble. Vale, tiene ahí Miriam. Otra más. Acá Miriam lo mata. Aunque cueste... Le ha aparecido resonancia. No, por poco. A ver. Y toda resonancia sí lo mata. Si tuviese resonancia seguro. Con resonancia ya cambiaría la cosa. Porque entonces... Resonancia le da, pero es que le cuestan, ¿cuánto le cuestan los paradigmas? 0, 0, 1, 1 y 0. Le cuestan 2. Y tiene solo 1. Sí, porque está. Puedes jugar a los 2 de 0, el de 3 pasa a 1. Ya, pero tienes 7 manás. Y ya la otra... Podrías jugar solo 3. Con 8 manás también. O con resonancia. Pues... Están problemas. Bueno. ¿Va a mut y limpiar con algo? ¿Con qué? Tienes que gastar ya artefactos. Pues ya es horrible. Es horrible. Juego detrás del de golpe letal. Puedo hacer eso. Evo. Pegar y... No sé. Yo hubiera hecho con el caro. Es que además ha jugado a eso. Es lo que dices. Ha jugado con el más barato. Le coste 0. Haces esto, ya se muere. Sí. No sé. Está gastando todos los recursos de ahora. Sigue gastando. Sigue gastando paradigmas. A ver. Ese fue daño, por lo menos. Y ya está Miriam. Se está quedando sin turno. Yo no digo nada. Creo que traeré, porque si no pierde, ¿eh? Le da el tiempo. Si no le da el tiempo para hacer dos cosas, ¿qué se me hace? Debe hacer dos acciones por el turno. A ver, tiene tres paradigmas. Una Miriam. A ver, tres paradigmas en Bahamut. ¿Cuántos daños son? Son seis más nueve y quince, ¿no? Vale. Ahí le ha tocado muy tarde la legendaria. Bueno, sí. Sí, los podría jugar todos, ¿no? Si el otro no se cura, gana, ¿eh? No, no. A ver, tiene el gusano ese. Son quince, son quince. No le va a dar para jugar los paradigmas. No le va a dar para jugar los paradigmas. A ese uno le cuesta cinco. A ver, por si. Oh, Greenmeer. Qué pena que no tuviera dos Greenmeer al... Al comienzo del turno, que si no... Pues Greenmeer es letal. Sí. Oye, que brilla. Pues vale, si no lo tira. Bienvenidos a C.A.O. ¿Ya han echado la jugada regional? Eh, contador de Miss Letal. En uno, por ahora. Tío, es que me ha gustado. Es que, además, la carta brillando en amarillo, ¿sabes? Que es que... Está brillando, tío. Y acá de nuevo. Es que no... No tiene. Además, que era la quinta evolución. Que la evolución de la gata era la quinta, la que activaba Greenmeer. Aunque sin esa evolución... Estaba brillando en amarillo, tío. Brillando en amarillo. Brillando en amarillo. Las otras no brillaban. Ella sí. ¿Cómo no ha tirado una carta en amarillo? Exactamente. Y lo mejor es que... Miras la cara de Nitro y no es cara de la Eliado. Es cara de estoy concentrado aún. Está tocando a Six. No, no, no. Greenmeer, está tocando a Six. ¿Qué está tocando a Six? Ahí. Pues esa Miriam ahora mismo no pinta mal, ¿eh? Está en resonancia. Lo que pasa es que... Lo que está perdiendo es justo tiempo ahora mismo, Tempest. ¿Puede limpiar algo? No, se ha perdido la partida. O sea, si lo limpia todo, él hace Greenmeer. O sea, qué vamos a inventar, ¿no? Acá le falta un paradigma, que con un paradigma se lo mata. Pero bueno. Exactamente, con cuatro más. Está jugando los de Geal y poco más. Claro, para curarse un poco. Pero ha ido muy lento. No, o sea, general para el paradigma se lo mata, ¿eh? ¿Un problema? Es que podría haber jugado otro cambio de paradigma que le ha quedado de coste 2 en la mano para curarse tres más de vida. Y eso te deja del letal. No digo nada. Con 16 de vida no te mata, Greenmeer. Bueno, pues ya puede ganar con Six si quiere. Sí, ahora sí. ¿No, no? Sí. Six te invoca a su gemelo. Sí, bueno, o sea, la entrada tiene... No puede equivocarse, no puede perder. No creo que no puede perder. No lo retes. No lo retes. Ahí está. Triple, sí. Doble, sí. Sí, ya está. Eh, pero el Greenmeer no lo ha jugado. ¡Olé! Claro. Para que no le digan que... ¿Sabes cuál es el problema? Como Greenmeer en una carta rota, él dice, no, yo no voy a ganar con eso. Yo tengo honor. Y va a ir a ganar con Six. No quiero que me la nerfeen, ¿no? Un jugador totalmente respetable. Sí. Bueno, pues tenemos a Nitro, un jugador sin equipo, que ha pasado a la siguiente ronda. Bueno, podríamos decir que ha pasado al que menos errores ha convencido, pero estaría mintiendo. Así que... Al reto ha estado un turno porque le ha apetecido la partida. Ha sido un error muy... Ha sido un mil letras. A ver, el mil letras es el primer error que puedo cometer. Porque literalmente no ganaba a partir. Hay unos más perdonables que otros. Si me decís que es un combo de Loxa de tres años y medio todavía. Pero... Si, no haber jugado a Rastinal 3... No haber jugado a Rastinal 3 es menos grave que un mil letras, ¿no? Bueno, no jugar a Rastinal 3 es más o menos, como decirlo, como... Estás rezando por el mil letal. Porque... No, pero... A ver, en Grimmies no creo yo que lo vaya a nerfear porque... Está muy fuerte, pero el mazo no es... Pero el mazo no es ganador de contra todo, ni por asomo. Entonces no va a importar que lo nerfeen o no. Van a centrarse si se nerfean otras cosas de otras clases que están más fuertes ahora mismo. O sea, no lo van a nerfear. Lymden no nerfea ni me entiño de Violet.